Vamos a bailar sabrosos de magnitud de las palomitas de maíz En la versión corregida, aumentada y remacerizada Vamos a bailar Allá Échale el sabor Disque Allá Venga Barrio y Sonidero Disco nuevo Remacerizado Bueno son chicos malos Barrio del Rincón para son Richelli El gato Alexis Chucatante El famoso Chuchula Pequeña Letty Oye y se le go bien Para los hermanos Máquera Sonido Destroye El Nactopa Hidalgo Dice demostrando la calidad Demostrando que somos de mejor nación Los de Miranda Los escuatro canalitos de la 18 Allá Gama Niña Cami Ahora somos 53 Publicidad de su amiga bacha Niños a la luz Niños boya, playa, pola Echipis Ahora somos niños de ser Niños sin redor Hoy y siempre Destroye Oye y siempre contigo Destroye Ahora son sesuno Seis Es el Tomás Martín del Bajo Echito el Bajo Echopo Arturo Eteri Echoki Le llegó el famoso Yamelia Anita Inalcanzales Yatra Vámalos arriba Miguel Malditos Gaitones Y mi compadre Huestos locos For el Rulby Portardo Viquis Chalza Hasta la victoria Siempre con el sueño Gracias Cumia Allá Y el saludo Y soy con producción de ratón El man Acto para ir al jurar la voz Saludo El famoso mazorca Mi compadre Mi compadre Mi compadre Mi compadre Mi carnal Moral Canalos Gaitones Incorregibles en la capilla De Chica Vasco Mi canal famoso Marihuana Saca El famoso Tiani Vaya con la voz De huevos Corazón de predadores Veto Cesaradita Oye Y se me conviene Vamos a ir Dice Allá Échale sabor Casi guapo Sarever Dice Con los casitas Sarever Babeluco Pollo Cala Chifros Donde la valla Fuera Allá Dice No quiero palo Mucho en la tortilla Quiero un saludo Bien perro De la cabina De destroyer Para el famoso Javi Bien sonido Frecuencia latina Llega el famoso Mamo Solo el pulio Escamilla Oye como que Ya llegó La máquina Destructora Ejitos En Malacota Toluquitos La foca Allá Ya llegó El vincejero Los esplentes Todo el barrio Creativo Sanchiseza Y con par Reproducciones En Ojos Allá lo vemos Bandas 13 Progreso Doble Vamos allá Allá Todo el barrio Seca Constitución Que me sale Dejar Padre DJ Échale El sabor Ya llegó El sol Latiquí Rosario Seco Es el famoso Chiqui Hoy Publicidades El ratón Otra cosa Acto Parcarlo El mazor Que se le irá La voz Y me encarga El famoso Tupo Oye como quien Allá Esto se llama Las palomitas El maíz Vamos allá Échale el sabor Dice con la voz De huevos Toda la bandota Reyes del sabor Y te salta Es el Richard Yoli Barrio Del tablón Venga la cumbia Hoy nos acompaña En venidia Dulce y vos Allá Palambate Y bol de play Es el famoso Por al chiquis Hoy nos acompaña Los reyes de sal ¿De qué es el sal? Oye como dice Esto es para Ya llegó espacio Sonido de los barrios Es Bajo Sin Flores Y mi compadre Ahí DJ Montardo Oye que sabor Es Chal y sabor Dice la vida Está llena de triunfos Y fracasos Alegrias Y emociones Esta noche Llegaron Los de los más chingones Corazones Chal y son rechucas Venga Ya llegó mi compadre Gio Ya llegó Flex y María Allá Échale el salón Dice San José Bosé Topi Atención El famoso Pinchepaque Ese famoso Locho Tups Ese famoso Meño Allá Para mis canalitos Ese famoso Charly Trevi Loca Ese pita Atención De grupos Niños Hay Llegaros Niño Lo Tepé Y Dando Hoy Vamos a ver Oye que sabor Brode Miranda Canalitos Oles Zompidós Sergio César Yaki Toda la banda De Toluca Toluquita La ciudad De mis coches Sabroso Y Es Para la familia Lóquita Y su sonido Destroye Toda la banda De Slahuacan Mix Con la suerte Fragones Beto César Radica Ratón Boros Acerra Sabitos Celimpáticos Adiós Dice una flor Un capullo Ahí va para el famoso Ahí va para Paralli Apolo 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 Los de pirata Sergio César Boyo Ulises Alex Toluca Siempre con Destroye Destroye Tifa Era Tifa Tifa Tuf Tifa Tifa